¡Suscríbete al canal! Gracias, muchas felicidades, Carmen. Gracias. Bueno, Iván, como muchos saben, yo tengo una hija, pero solamente le he presentado a una pareja en mi vida. Y yo no considero necesario que cada pareja que yo tenga se la tenga que presentar. Entonces, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero conocer a tu hija. ¿No tomarías a mal que yo te dijera, sabes qué? Yo creo que no es el momento. No, 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 claro que no. Si tú tienes toda la decisión de decirme, no, ¿sabes qué? No te voy a dar la oportunidad de conocer a mi hija y adelante, yo vengo por ti, ¿sí? Yo vengo por ti. Si tú me das la oportunidad de formar parte más allá de tu vida, te lo agradecería. Pero si no, adelante, estás en todo tu derecho. Ok, ¿cómo compaginarías tú tus actividades con las actividades de ella? Bueno, es un tema interesante porque, bueno, yo me dedico al baile. Ella es estudiante de derecho. Entonces, pues, hermano, yo daría todo por ella, bailaría con ella. Este, pues, ¿qué más puedo decirte? Estaría con ella en todo momento, güey. ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. Tiffany. Bueno, este, Suri es una persona muy especial y, pues, ya no sé si sabes que Miss fue su expareja y le pidió matrimonio. ¿Qué opinas tú de los hombres que piden matrimonio y no cumplen con su palabra? Iván. Bueno, este, creo que un hombre debe de ser seguro de sí mismo, saber lo que quiere. Y si pides matrimonio, es, o sea, es algo más allá, no es para estar jugando y llegar y decir al día siguiente, ¿sabes qué? No quiero nada y… Ya. Y ya. Oye, ¿qué haces si Suri de repente te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más hijos, con el que tengo es suficiente y tú sí quieres más hijos. Se respeta, hermano. O sea, ¿no tendrías problemas sin no tener, este… No. Hijos nunca más? No. ¿Así? Nada más por estar con ella. Exacto. Así es el amor, ¿no? Así es el amor. Vamos a levantar esta portada a ver si así es el amor. Pero, ¿el amor es de dos personas? ¿Sí? Sí. Vamos a conocer a Suri. Claro, claro que sí. Eso, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Suri, ¿qué va a pasar? ¿Te vas de cita? Sí. ¿Sí? Muy bien, pues, ¿a dónde cita? Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Miriam. Suri, yo te quiero decir que tu flechado es una persona muy abierta, muy receptiva, pero funciona muy lineal, igual que tú por el tipo de ceja lineal que tienen, eso lo pueden aprovechar muy bien en sus proyectos conjuntos. Muy bien, pues aprovechar entonces eso, vámonos a disfrutar la cita. Claro, claro, sí. ¡Cita! 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 Aquí arriba y suscribirte, no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.